Saludos amigos, buenas tardes, aquí y allá. Una noticia lotuosa ha muerto en el día de hoy. El profesor de generaciones de periodistas de República Dominicana, ha muerto el profesor Adriano de la Cruz, uno de los maestros de generaciones de periodistas de todo el país, falleció en la mañana de hoy. Adriano de la Cruz impartió docencia en el Instituto Dominicano de Periodistas de Pitaluga y también impartió docencia en varias universidades, entre ellas la Universidad Interamericana Única, que estaba ubicada aquí en la calle Doctor Baez. Un hombre de buen trato, de buena pedagogía, de buenas enseñanzas. El Colegio Dominicano de Periodistas lamenta profundamente la muerte de nuestro profesor Adriano de la Cruz, un hombre que formó importantes figuras del periodismo dominicano por varias décadas. Así es que descansa en paz el alma del profesor Adriano de la Cruz, profesor de periodismo. Intentó suicidarse hoy el candidato de la Fuerza del Pueblo en Dajabón. Se trata de Domingo Núñez Grullón. Intentó suicidarse. Era candidato a la Junta Distrital de Cañongo, en el municipio de Dajabón, para las elecciones de este domingo 18. Su estado de salud es grave. En estos momentos recibes atenciones médicas en un hospital de la ciudad de Santiago. Había sido llevado en estado crítico al hospital Matías Ramón Mella de Dajabón. De ahí lo trasladaron al centro de especialidades de Santiago Rodríguez. Entonces, él era candidato de la Fuerza del Pueblo. No se sabe, se reconocen las razones por las que intentó suicidarse. Nos quedamos en Dajabón. Allí una turba de militantes del Partido de la Liberación Dominicana, al mando de la ex senadora Sonia Mateo, intentó penetrar al local de la Junta Municipal de Dajabón. Ustedes saben que en Dajabón hay una situación un poco tensa por los resultados de las elecciones municipales. Resulta que en un boletín preliminar que emitió la Junta Central Electoral, otorga 5.924 votos a favor del actual síndico Santiago Riverón, candidato del Partido Revolucionario Moderno, contra 5.925 votos a favor de Fiordaliza Caridad Ceballos, candidata del Partido de la Liberación Dominicana. De acuerdo al boletín de ese momento, de manera preliminar, la candidata del PLD le lleva un voto a Riverón. Pero resulta que Riverón, en virtud de que la ventaja era de un voto, pidió revisión del conteo de los votos nulos y recontaron 127 votos nulos. La información que tengo es que ya hicieron el reconteo y que Santiago Riverón ganó con un margen de 8 votos a su favor. Pero ¿qué resulta? Que por esa situación enviaron los votos a la sede central, que es la que va a hacer finalmente el anuncio oficial. ¿Por qué la Junta Municipal Electoral hace eso? Bueno, que en un estado de tensión, ustedes ven que desde el día de las votaciones, cuando se estaban contando los votos, allí estaban caldeados los ánimos. Y en varias ocasiones se notó a militantes políticos, sobre todo de la oposición, tratar de penetrar a la fuerza a los recintos de votaciones. Desde el domingo, después de la media mañana, Dajabón ha estado viviendo una situación de tensión. La policía escolar y los militares acantonados allí han tenido que tratar de impedir que se producan males mayores en Dajabón. Y es posible que en las próximas horas, la Junta Central Electoral dé su dictamen con relación al reconteo de votos. El reconteo de votos es un recurso que pueden asumir cualquier candidato que entienda que los votos nulos deben ser revisados. O sea, no es nada ilegal lo que ha hecho el señor Santiago Riverón, buen alcalde de Dajabón, sino que él asumió a la herramienta, herramienta que establece la ley. Y por eso en la revisión, cuyos resultados los deberá dar a conocer la Junta Central Electoral. Yo le estoy diciendo, porque tengo una fuente que me confirmó que ya en el reconteo la candidatura va a caer otra vez en manos del alcalde Santiago Riverón. Muy lamentable que tengamos que llegar a esto. Pero esos son recursos legales que establece la propia ley electoral. Señores, la gran extensión electoral en las elecciones municipales del domingo fue de un 47.82%, de un total de votantes de 3.387.501. El padrón de inscrito fue de 8.105.551 votantes. Prácticamente, de acuerdo a los resultados finales, hubo una extensión parecida al 2020. ¿Por qué la gente comenzó a hablar de una extensión del 67%? Porque se registró la extensión en el momento del primer boletín. La gente a veces se desespera y no espera los resultados finales. Pero hay que decir que esa extensión, esa extensión ha generado preocupación. Sencillo, los seguidores, militantes y dirigentes del PRM sacaron su gente a votar temprano. El PLD y la Fuerza del Pueblo se durmieron. Sobre todo, como Leónel Fernández, que dijo que tenía 2 millones inscritos en su padrón, la votación de él, de la Fuerza del Pueblo, no llegó a medio millón. Sacó 490 y pico de mil de votos. Es ahí donde está la derrota de la oposición. Lo digo porque cuando fui a votar en mi colegio, acostumbradamente a las 9 de la mañana, eso estaba lleno. Había entre gatos y un perro votando. Llegué yo y voté en 10 minutos y llegué a la capital en 2 horas y pico. Porque la gente no estaba en elecciones municipales. Yo siempre dije aquí que las elecciones municipales no convocan, no entusiasman, no enamoran como las elecciones presidenciales. Así las cosas, el presidente de la República, Luis Abinader, favoreció una reforma constitucional para unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. Bueno, incluso el presidente dice que si hay consenso, fue muy inteligente al abordar el tema, si hay consenso, él plantearía también la posibilidad de que tenga una diferencia de dos años. Lo cierto es que los que piden eso son los que no tuvieron el favor del electorado y andan buscándole cuatro patas al gato. Yo soy de opinión y entendía que cuando se pararon las elecciones íbamos a escoger auténticos líderes locales. Y no fue así. El presidente Abinader tuvo que subirse en una jipeta, en una patana con un candidato. Danilo Medina, Miguel Vargas, Abel Martínez y Leonel Fernández. Todos tuvieron que ir pueblo por pueblo a motivar el voto porque el liderazgo local es muy pobre. Yo oigo gente diciendo que hay que darle paso a la juventud pero le dieron en Santiago y perdió. El candidato de Santiago es bastante joven. Puede ser hijo de Ulises y perdió. No se trata de juventud. Se trata de la plataforma que usted tenga atrás política. En estas elecciones, el PRM confirma ser ahora mismo la principal fuerza política del país. Le tocó al doctor Balaguer en su tiempo. El doctor Balaguer, todo el mundo acaba criticándolo y Balaguer en el campo trabajando con los campesinos y organizando los campesinos. En las ciudades, todas eran PRDistas. Mira, y cuando venían esos camiones de votos de los campos, ¿por quién? Por Joaquín Balaguer. Y se mantuvo en el poder varias veces. Le tocó al PRD en su tiempo. Y le tocó al PLD, señores. El PLD duró 20 años. Leonel duró 12 años con un intermedio de Hipólito Mejía 4 y después duró 8 y Danilo duró 8. Ahora parece que está la ola a favor del PRM. Desarticulado el PRD, reducido a su más mínima expresión y ahora reducida la fuerza del pueblo. Y el PLD dando pena como con 7 o 8. Alcaldía, dime tú. Dime tú qué va a pasar. Tiene que producirse una magia. La única magia que salvaría a la oposición, la voy a decir ahora. Atención a los que mueven las redes. Oigan la única salvación que tiene la oposición. Que se junten la directiva de los dos partidos en el entendido de que deben escoger un candidato único. Que ese candidato único de esas dos fuerzas políticas PRD, PLD y la fuerza del pueblo sea mediante una encuesta encargada, una encuesta imparcial, o sea, de una firma de prestigio. Que los resultados de esa encuesta se han llevado a las bases, a la directiva de esos partidos. Por ejemplo, al Comité Central y al Comité Central de la Fuerza del Pueblo. Que convoquen a una concentración nacional. Que lean un manifiesto que no se ha leído por ninguno de los dirigentes del partido y que ahí digan que ellos van fulano presidente y fulano vicepresidenta. Eso es lo único que puede salvar a la oposición. De lo contrario, y tienen tiempo para eso porque la ley dice, la ley electoral, que tienen hasta finales de marzo para inscribir la candidatura presidencial de cualquier partido. Si no hacen eso, Danilo, Leonel, Miguel, retírense que van a quedar pulverizados. Porque lo que estoy planteando, ustedes podrían detener la primera vuelta que el presidente que está sólido y su partido está sólido no se vaya en primera vuelta. Porque si bien es cierto que el PRM ha ganado la mayoría de las alcaldías, hay que entender que en las elecciones presidenciales no se va a producir esta extensión. Y además los PLDistas fueron atracados. El dinero no apareció. Lorenzo, no apareció el dinero. ¿Dónde está el dinero? Le hicieron lo mismo que le hicieron a Gonzalo Castillo, que cogieron los cuartos de los delegados y abrieron gas y no fueron a votar. Por eso es que pierde el PLD una gran mayoría importante de alcaldía. Porque, señores, porque, señores, le pasó como al penco, fue atracado. Y esa es la única posibilidad que tiene la oposición hoy más desarticulada que nunca, para que se sepa. Miren, voy a decir algo, ojalá y las mujeres que tengan aquí no se ofendan. Pero ustedes saben quién es parte de la trama para matar al presidente de Haití, es la viuda. la viuda, la viuda que resultó con un brazo enyesado y la llevaron en Parihuela para Miami. ¿Por qué? Bueno, las autoridades judiciales de Estados Unidos interrogaron al exsecretario general del Palacio Presidencial de Haití, el señor Noverning Bairdun. Él declaró ante el Ministerio Público, oiga esto, choco, lo que declaró él, declaró ante las autoridades que había sufrido fuertes presiones de parte de la primera dama haitiana dos días antes de matar a Amoy para que él le destituyera al presidente y le entregara el cargo a Claude José al destituido canciller haitiano. En Haití, acabo de ver una traducción, escribió la viuda del presidente Divalier ella escribió un Twitter. En Haití lo que se está diciendo que alegadamente la primera dama haitiana y Claude tenían unas relaciones sentimentales. Es lo que se dice en Haití. Para que ustedes vean por dónde anda la cosa. Ella cuando la llevaron allá, yo no había visto eso nunca porque a David Ortiz se entiende que vino un avión David Ortiz es bostoniano, es el héroe de Boston, vino un avión a buscarlo a él. Oh, hoy fue un avión a buscar a la primera dama herida y allá le dice a los fiscales después que la llevan, la llevaron ahí en una camilla, ¿verdad? Un poco de teatro y cuando la llevan que ya le dan un suero que la mujer habla que le pregunta ¿cómo fue la cuestión? Mira, ellos fueron de madrugada, estábamos acostados y yo me metí abajo y yo me metí abajo la cama en el otro brazo, en el otro brazo, fue en un brazo y salió en el otro el yeso, pero cuando los investigadores le preguntan a ella que cómo fue, ah, que yo me metí abajo la cama, anotaron, la despacharon y mandaron, en lo que ella estaba ingresada allá, mandaron unos técnicos peritos a Haití y fueron a la habitación donde pasó el magnicidio y cuando los investigadores se metieron en la cama no cabe un gato, en una cama, esa cama bajita, dijeron, pero ¿cómo se metió abajo la cama? Y ahí entonces comenzaron a dudar de que ella fue parte de la trama para matar al presidente Mohi, entonces, por ahí anda la cosa, ella, hay un informe que estaría escondida en Panamá, se está diciendo, hay una orden de arresto de un tribunal norteamericano y de un tribunal haitiano, así es que por ahí anda la cosa, se ha querido ligar a Riel Henry que quizás también en los haitianos no se puede confiar en nada, el que confía en un haitiano no cree en Dios, esos son traicioneros pero, y más por el poder, por ahí anda la cosa, finalmente, miren, solo el año pasado, esto es grave, solo el año pasado lograron llegar al territorio norteamericano vía México 25 mil dominicanos, oigan esto, quien da esta información, la da la oficina de aduana de protección fronteriza y un cónsul de Estados Unidos en República Dominicana, Grecejas, dijo que por la vuelta de México, que nada más nos damos cuenta cuando nos mandan un par de banilejos que mueren en los camiones, dice él que encontró un registro de 47 mil dominicanos desde el 2021 han logrado llegar a Estados Unidos por la vuelta de México, son parte de un truco que hay, se van a Guatemala, se iban a Nicaragua, de ahí brincaban a México y de México lo esperaba una banda de coyotes y lo metía para allá para Estados Unidos, de ese grupo nada más han logrado atrapar y repatriar a mil dominicanos, bueno, eso tiene un riesgo, atención Baní, provincia Peravia, no sigan aportando muertos por la vía, por la vuelta de México porque ya las autoridades prendieron las alarmas y lo van a atrapar, los que atrapen con vida porque muchos están llegando en ataúdes y eso es lamentable que nuestros ciudadanos aprovechen la vuelta de México de manera irregular para llegar a Estados Unidos, buenas tardes, siguen en sintonía con Extremo Extremo. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral, profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante. En pantalla uno de nuestros especiales, en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago Orto Implante Hacemos que sonrías más. del garrote se activar y se activar menos de una altura por solo 486 dólares. Gracias.